El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se constituye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro. Muy buenos días amables televidentes, sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe en los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical, se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. Ejecutivo de FECODE planeó durante tres días el año 2013. Proyecto de ley 109 del 2012 aclara que los maestros solo deben hacer un aporte a salud y no dos o tres como sucede actualmente. La reforma tributaria comenzó a aplicarse sin una reglamentación clara que evite su evasión. Mi nombre es Omayra Morales y aquí inicia Encuentro. El frío Tunjano fue testigo del arduo trabajo del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores que se reunió durante tres días para definir las actividades que desarrollará en el 2013. Un sinfín de tareas que se enmarcan en temas específicos, la salud, la dignificación de la profesión docente y por supuesto la negociación entre el gobierno nacional y FECODE son algunos de los temas que enmarcaron esta actividad. El seminario del Ejecutivo de FECODE se encargó de tratar una gran variedad de temas, fijar metas y acordar comisiones de trabajo, entre muchas otras actividades. Para este 2013, FECODE, sus órganos de poder y el Magisterio Colombiano enfrentarán múltiples retos y en todos ellos esperan los mejores resultados. En primer lugar, se llevará a cabo el XIX Congreso General de FECODE, el cual, mediante los delegados escogidos por cada filial, le entregarán a la institución las rutas para moverse por geografías tan decisivas como el Estatuto Único Docente, la Reforma Estatutaria de la Federación, la Política Educativa y la Negociación con el Gobierno Nacional. En este seminario se armaron comités de trabajo en torno a estos cruciales aspectos. En cuanto al pliego de peticiones que se le presentará al Gobierno Nacional, el Ejecutivo acordó unos puntos fundamentales de trabajo. Salud con base en el estudio del CID de la Universidad Nacional y los recursos para las auditorías. Congelamiento del proceso de privatización de la educación. Refinanciación del fondo de prestaciones. Incremento salarial y pago de las deudas prestacionales. Estabilidad laboral y ascensos. Respeto a los acuerdos firmados. El punto del Estatuto Único Docente, cuyo trabajo en la Comisión Tripartita continuará el próximo 5 de febrero, la idea es impulsar la propuesta que la Federación ha armado con la participación democrática del Magisterio de la Nación. En cuanto a las elecciones de Comité Ejecutivo, el día 6 de junio se espera que el Congreso lo ratifique. Finalmente, este primer seminario de 2013 acordó citar a Junta Nacional para los días 13, 14 y 15 de febrero, donde se quiere socializar el trabajo del Comité Ejecutivo de FECODE y tratar los temas que abordará el Congreso de Paipa en el tercer mes del año. Del 4 al 7 de marzo se realizará en Paipa, Boyacá, la 19ª Asamblea General de la Federación Colombiana de Educadores, que tiene como tarea fundamental determinar la hoja de ruta en temas básicos para la federación, como el económico, el político, la proyección y la dignificación de la profesión docente, entre otros temas. Un requisito fundamental para participar en esta 19ª Asamblea General de FECODE es que las filiales que quieran asistir deben estar a paz y salvo. En el seminario de FECODE se le dio gran importancia al certamen más cercano en el calendario, que es el XIX Congreso, el cual tendrá como escenario la bella ciudad de Paipa. Este centro de convenciones será uno de los lugares que acogerá a los 450 asistentes a la Asamblea, que iniciará con un seminario internacional sobre políticas del sector en diferentes países, para lo cual se contará con la presencia de varias delegaciones internacionales. Con conferencistas invitados desde Argentina, Brasil, Suecia, es decir, es un evento que va a engrandecer el Congreso, se le abre bocas. En cuanto a los temas gruesos del Congreso, se definirán aspectos concernientes a la reforma de estatutos de FECODE para transformarla en la superfederación del sector educativo. A este tema se le unirán otros que son con naturales a la educación, la profesión docente y la defensa de una educación pública gratuita, de calidad y bajo la responsabilidad total del Estado. Vamos a hacer una inauguración de carácter público, en donde vamos a hacer un desfile desde la sede del evento, desde el Colegio Armando Solano, hasta la concha acústica. Ahí vamos a hacer toda una presentación cultural. Gozaremos de la presencia del señor gobernador del departamento de Bellacá, la alcaldesa de Paipa, el presidente de la Honorable Asamblea Departamental, y otras autoridades que van a ver en este evento, el máximo evento de la federación, de gran importancia en defensa de la educación pública. Las comisiones que prepararán el Congreso son las siguientes. Estatuto Docente, Senen Niño, Berta Rey, Rafael Cuello, Elías Fonseca, Luis Eduardo Varela y Jairo Arenas. Código Electoral, Carlos Ramírez y Pedro Arango. Organizativa, Rosalba Gómez, Enrique Contreras y Álvaro Morales. Reforma Estatutaria, Libardo Ballesteros, Medardo Hernández y Ober Dorado. Pepa y Política Educativa, Luis Gruber y Seid. Coyuntura Política Nacional e Internacional, Álvaro Morales, Luis Gruber y Pedro Arango. Sindy Maestros, que es el sindicato anfitrión y FECODE, están trabajando a toda marcha para tener perfectamente organizado un congreso tan definitivo para la Federación Colombiana de Educadores, porque elaborará el mapa en el que se moverá en el mundo los próximos años e incluirá reformas trascendentales para fortalecerla y prepararla para enfrentar luchas que al final le dejen al pueblo de educación de la mejor altura. El proyecto de ley que escribió el senador Luis Carlos Avellaneda, cuya ponente es la senadora Gloria Inés Ramírez, vela porque los maestros pensionados activos no paguen ni dos ni tres veces la cotización al servicio de salud, porque además reciben un solo servicio que no cumple, entre otras, con todas las expectativas. En el último trimestre del año pasado, el senador Luis Carlos Avellaneda insistió con el proyecto que tiene como fin desmontar la doble y hasta triple cotización a salud que hacen los maestros colombianos que tienen dos pensiones y salario, por cuanto solo reciben un servicio de salud, el cual además aún presenta fallas para cumplir a cabalidad con las bondades que ofrece en teoría. Esta iniciativa le agrega oxígeno a la vida de los educadores. Si el maestro está en servicio activo y tiene dos pensiones de jubilación, a saber la pensión ordinaria y la pensión gracia, entonces se está cotizando también por las dos pensiones, entonces tiene una triple cotización. La generalidad de los maestros ahora es que cotizan doblemente mientras se retiran del servicio una vez han sido pensionados. Y ese tema de la doble o triple cotización se contrasta con que el maestro solamente tiene un solo servicio de salud. Luego, aquí nosotros tenemos unos aportes a salud sin ninguna justificación, es decir, sin ninguna causa. Por eso hemos presentado un proyecto de ley a consideración del Congreso para que éste diga que los educadores solamente deben hacer una sola cotización para salud, bien sea por el salario de actividad o bien sea por la pensión. La senadora Gloria Inés Ramírez de la Comisión Séptima Constitucional es la ponente del proyecto y ya le envió a su autor la ponencia radicada del primer debate. Por eso, luego del 16 de marzo, se espera que se cumpla este trámite y pase a la plenaria del Senado para su segundo round, donde la idea es tumbar al oponente y ganar por knockout. Buscamos que solamente tribute por una sola fuente, decir, o por el salario o por la pensión, de manera que ese proyecto de aprobarse va a generar un beneficio en mejores ingresos para los educadores. Seguramente los afectados con esta tributación exagerada y sin justificación están a la expectativa de que el Congreso les insufre bienestar y les quite de la espalda un peso que obviamente no los deja andar el camino de la vida con la comodidad que merecen. Y es momento de abrir las puertas de nuestra sección FECO de Responde, un espacio creado para que usted, maestro o maestra o televidente que nos vea a esta hora, nos envíe sus interrogantes y aquí personal idóneo de la Federación Colombiana de Educadores le dará respuesta a sus inquietudes. Esta mañana nos acompaña el asesor jurídico de la Federación Colombiana de Educadores, el abogado Héctor Sánchez. Abogado, gracias por estar a esta hora con nosotros. Osmayera, muy buenos días y buenos días a todo el magisterio colombiano. Abogado, la pregunta la envía la docente Luz Estela. Ella dice que tiene tres años de haber sido nombrada por concurso. Su esposo murió el 10 de diciembre del 2012 y dice que tiene un hijo de 30 años, minusválido, con una leve lesión cerebral. Su pregunta es si su hijo se puede quedar con su pensión así no haya cumplido la totalidad del tiempo y manifiesta que tiene unas 200 semanas contando con los años de provisionalidad anteriormente. Sí, respecto a esta importante pregunta que formula la profesora, ella tiene que ver con el sistema general de pensiones en virtud de que está regida por el decreto 1278. Al estar regida por el decreto 1278, las normas aplicables sobre la pensión de sobreviviente corresponden a la ley 100 y a la ley 797 de 2003. En este sentido, los artículos 46 y 47 establecen que los hijos discapacitados de los afiliados al sistema general de pensiones que hayan cotizado 50 semanas con anterioridad a su muerte tendrán derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. Pero es importante informarle a la profesora que como se trata de una persona discapacitada y para efectos probatorios es importante, esencial y sobre todo urgente que acuda ante la jurisdicción de familia a fin de que el juez de familia declare a su hijo en interdicción y de esta manera se facilite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en caso de que se presente esa eventualidad. Abogado, mil gracias por acompañarnos esta mañana y darle respuesta a las inquietudes de nuestros televidentes. Muchas gracias, Omaira. Y la profesora Berta Rey Castellblanco, secretaria de Asuntos para la Mujer, la Infancia y la Juventud de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al Magisterio Colombiano. Saludo cálido y fraternal a las maestras y maestros colombianos y a la comunidad educativa. El Comité Ejecutivo ha organizado su seminario y definido las actividades centrales del Plan de Trabajo para 2013. Primera actividad, elaboración del Pliego Nacional de Peticiones que recogerá las aspiraciones más sentidas del Magisterio colombiano en materia educativa, laboral y pedagógica. Dicho pliego tendrá el visto bueno de la Junta Nacional, pero será refrendado por el Congreso de la Federación Colombiana de Educadores. Segunda actividad central, concreción del proceso de negociación del texto de nuevo estatuto docente que cobijará a los maestros vinculados mediante el 2277 y el 1278. Esta propuesta de FECODE tiene como eje central la estabilidad laboral y la garantía de ascensos en el escalafón con un salario que corresponda a las exigencias académicas y profesionales. De igual manera, como todo el Magisterio lo conoce, en la primera semana del mes de marzo estamos ya preparando el Congreso de la Federación Colombiana de Educadores que realizaremos en la ciudad de Paipa, en Boyacá, con la asistencia de 400 personas, 300 delegados e invitados nacionales e internacionales. Este Congreso deberá tomar decisión sobre pliego de peticiones, reforma estatutaria y unidad sindical hacia la creación de la Federación Única de los Trabajadores del Sector de la Educación. Un asunto no menos importante para las organizaciones sindicales y el movimiento sindical colombiano será la elección de los comités ejecutivos de FECODE y de la CUT el próximo 6 de junio. Para este proceso debemos prepararnos, conocer cada una de las propuestas de los candidatos y tomar las mejores decisiones. 6 de junio repetimos la fecha para que todos los afiliados a FECODE y a la CUT participen de esta importante decisión para nuestras organizaciones. Llamamos al Magisterio, pero a los trabajadores en general de la Central Unitaria de Trabajadores a participar para fortalecer las organizaciones, para fortalecer el movimiento sindical de manera que quienes allí dirijan las organizaciones a partir del 6 de junio mediante el voto directo puedan tomar las mejores decisiones y cuenten con el respaldo mayoritario del sector sindical de los trabajadores colombianos. Feliz día para todas y todos. Y el 2013 inicia con muchas actividades para la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que aunque su labor fue invisibilizada en el 2012 por parte del Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación, ellos continuaron socializando y de manera democrática construyendo un documento que refleje las necesidades de la educación superior. Tienen programada una gran movilización para el mes de marzo y en abril quieren presentar el documento final para ponerlo en discusión en el Congreso Nacional. ¿Cómo inicia el 2013 para la Mane? Este año tenemos pensado en primer lugar culminar la tarea de la construcción de la ley. En abril ya presentaremos la ley en su totalidad terminada, completamente terminada para discutirla con el país y con el Gobierno. Y una vez sea terminada esa ley comenzará un proceso de concertación. Ya la Mane definió que va a haber un proceso de concertación entre la Mane, el Gobierno y obviamente también el Congreso. Y también la Mane ya convocó su primera movilización para marzo. El propósito de la movilización es agitar una de las banderas que ha agitado el movimiento estudiantil en Colombia que es gratuidad con calidad. Esperamos que esa movilización sea una movilización de nuevo llena de creatividad, de conciertos. Vamos a tratar de emular las movilizaciones del año 2011. Esas son las dos tareas principales para este primer semestre. ¿A qué le está jugando hoy el Gobierno Nacional frente a la reforma a la educación superior? No, para nosotros es claro que el Gobierno quiere sabotear el proceso de construcción de la Mane y también quiere sabotear esa apuesta que tiene el movimiento estudiantil de presentarle una ley al país. Y la forma de sabotearlo durante el año pasado fue a través de la bancada de la Unidad Nacional tramitando proyectos paralelamente sobre educación superior y además, mediante un manido truco que ha venido ejecutando el Gobierno a través de Roy Barreras, quien ha venido convocando reuniones con miembros de la comunidad educativa, con rectores, incluso ha invitado a la Mane, para tramitar un proyecto de ley ahora en el Congreso bajo la batuta de la bancada de la Unidad Nacional, pero con el disfraz de que es un proyecto concertado con todas las partes interesadas. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil ha evidenciado que este Gobierno, el del presidente Juan Manuel Santos, ha sido responsable de la crisis de las universidades públicas, quiebre presupuestal, abandono de infraestructuras y planta de docentes como de laboratorios, hospitales y demás, que tienen a las instituciones públicas como la Universidad Nacional, la del Chocó, Santander, Antioquia, entre otras, a puertas del cierre, porque la desidia del Gobierno ha violentado la educación como un derecho, convirtiéndolo en una mercancía que se ofrece al mejor postor y no a quien la necesita. En Colombia tener relaciones sexuales con menores de 14 años está penalizado, con cárcel de entre 12 y 20 años. Hoy se ha abierto todo un debate porque el incremento de menores embarazadas se ha disparado infortunadamente en nuestro país. La pregunta que hace la sociedad es si realmente este tema debe ser abordado desde el escenario judicial, del castigo y punitivo o está directamente relacionado con la ausencia de una buena educación sexual. Adicional a la no preparación emocional y al no tener las condiciones intelectivas ni cognitivas adecuadas, pues físicamente no están preparadas, no existe la maduración ideal para un embarazo, o sea, no está físicamente ni las condiciones de las caderas, ni las condiciones físicas, socias, ni las condiciones intelectuales que necesita una mujer para poder dar un embarazo en las condiciones ideales. Solo estas razones son suficientes para que los adultos se abstengan de entablar relaciones sexuales con niñas menores de 14 años, pero no son las únicas. Se calcula que anualmente 5.000 menores mueren en el mundo dando a luz porque sus cuerpos no tenían la madurez para alojar una nueva vida y las que lo logran quedan con secuelas físicas, emocionales, sociales y económicas porque afectan su proceso educativo. Esa niña o esa adolescente que en algún momento pudiera llegar a ser más productiva, tiene que retrasar su productividad. No significa en muchos casos que deje de estudiar, porque algunas continúan estudiando, pero sí tienen que retrasar en la mayoría de los casos su ciclo normal de educación o de formación. Algunas que ya estaban preparadas para dedicarse a trabajar o para salir a buscar nuevas opciones, pues lo tienen que aplazar. Según Gina Vargas, psicóloga de Profamilia Especializada en Atención a Jóvenes, las políticas de prevención del embarazo adolescente y preadolescente existen, pero falta llevarlas a la práctica. Falta que el Estado y la sociedad se unan para cuidar a sus menores y les provean lo mejor para su desarrollo. Cuando una adolescente embarazada, uno pregunta, ¿y dónde están los padres? ¿Dónde está el seguimiento? ¿Dónde está el acompañamiento? O sea, ¿cómo un adolescente de 13 años, 12 años puede tener una relación afectiva con una persona mucho mayor que ella y los padres no darse en cuenta? Entonces, eso demuestra que socialmente hay unas condiciones que no se están dando. Un Estado, unas instituciones y una familia que realmente todos los días se la juegue a fondo por cuidar a sus adolescentes, les proporcionan alternativas, recreación, educación y les garantizan a ellas y a sus mayores elementos ideales para decidir si traen o no nuevos seres al mundo. Eso es lo que falta, compromiso y acción. El año pasado, con bombos y platillos, fue lanzado el proyecto de ley contra el matoneo, la violencia y el acoso en las escuelas. Sin embargo, este proyecto quedó desde el 14 de diciembre para la firma, la sanción presidencial y hasta el momento no ha pasado nada. Esos son otros los temas que se tratan de moda y que responsabilizan. Si analizamos la letra menuda del proyecto, directamente a la escuela para que ella resuelva qué hace con el tema de la convivencia escolar, el tema del acoso y la educación sexual, entre otros, porque este también es abordado por la ley de matoneo. El proyecto de ley contra el matoneo se evidenció en el 2012, cuando varios casos de violencia escolar con secuelas visibles fueron evidenciados en los medios de comunicación. De inmediato y como si fuera una condición nueva en las aulas, el gobierno y el Ministerio de Educación se montaron en la idea que cursaba en la voz de algunos parlamentarios en el Congreso de la República. Se debatió y fue aprobado, pero la intención frente a un problema de convivencia escolar que requiere mucho más que una ley sancionadora quedó estancado porque el presidente aún no la ha sancionado. Una vez se sancione, el gobierno tiene seis meses para reglamentar la ley. Es decir, que antes se sanciona la ley, seis meses después expediría un decreto reglamentar el ministerio. Así que yo creo que lo que esta ley pretende no se va a lograr por lo menos en estos próximos seis meses. Otra ley que nace de una coyuntura y no como una política educativa que busque no solo frenar con sanciones y castigos una ola de violencia escolar que se ha recrudecido, pues el 13% de los jóvenes desertan de las instituciones educativas por acoso escolar. 22 de cada 100 niñas menores de 18 años o estaban embarazadas o ya habían sido madres de un menor. Y esto sucede mientras el Ministerio de Educación se empeña en recortar a los orientadores o psicoorientadores piezas claves en este proceso porque el acoso no tiene otra raíz que la crisis social. El ministerio no fue el que radicó el proyecto. El proyecto lo radicaron unos congresistas, ¿cierto? A raíz de la coyuntura radican un proyecto. El ministerio, como yo dije en alguna ocasión, como no contaban con mi astucia, dijo, ay, aquí hay un proyecto, venga, yo lo apoyo, ¿cierto? Pero el proyecto en sí no es realmente transformador. El proyecto crea una ruta de atención integral y un sistema de información unificado a nivel nacional y local. La escuela es responsable de consolidar a través de su manual de convivencia los escenarios para detectar y sancionar estas medidas. Nuevamente se deja sola a la escuela como único canal de transformación social, desconociendo a la familia y a la sociedad. Porque el matoneo es un problema social que requiere de una política pública porque no solo nace en las aulas, es una proyección de la falta de valores, del mal ejemplo en la corrupción en todos los rangos, de la falta de educación sexual, del incremento en la obesidad, de la discriminación y la violación a los derechos fundamentales. Es un conjunto que, si bien comenzó a hablarse en este proyecto, se queda corto en su aplicación. La controvertida reforma tributaria entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2013. Sin embargo, ya hay algunos que por falta de reglamentación la están interpretando a su manera. Lo cierto es que los trabajadores de a pie a ellos sí les están cobrando el IVA pleno. Durante el 2013 se escucharon diferentes voces en contra de la reforma tributaria de Santos, que aunque fue presentada como la salida para mejorar las finanzas del país, no es más que otra artimaña capitalista para que los ingresos emergentes y los que menos tienen pongan por quienes pueden, pero el Estado les protege el capital. ¿Por qué más de 8 billones de pesos por extensiones tributarias dejarán de pagar los grandes empresarios? ¿Y de dónde saldrá el dinero? El hecho de que a un bien le disminuyan el IVA no quiere decir necesariamente que haya una disminución del precio de ese bien, porque lo que puede terminar sucediendo es que quien vende ese bien se tome para sí, llamémoslo así, la disminución del IVA. Y eso no es ilegal, porque en Colombia hay libertad de precios. Entonces él dirá, bueno, yo sí, no cobro IVA de 10%, sino de 5%, pero le aumento 5% el precio al producto y en eso tengo todo el derecho. Es un poco lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de las estaciones de servicio, en el caso de la gasolina, que puede haber una disminución de los impuestos, pero no necesariamente eso se le traslada al ciudadano, sino que se lo puede embolsillar el dueño del negocio. Sin embargo, la falta de reglamentación ha hecho que, como muchas normas en Colombia, se deje a la libre interpretación, que termina golpeando por donde se le mire aún más el bolsillo de los que menos ganan, con la política de que en Colombia todos aportan en esta reforma. Con este panorama ensombrecido e inequitativo con el que nació esta reforma, se está aplicando desde enero del 2013. No hay que sorprenderse que en su reglamentación se gestre otra contrarreforma que termine arrinconando aún más a quienes menos tienen, pero que históricamente en estos gobiernos están señalados a sostener a los grandes capitales que desangran al país sin solidarizarse con el eslabón más importante de la cadena productiva, los trabajadores. Y como ya es tradicional, el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, el profesor Cene Niño Avendaño, nos editorializa en nuestro espacio de hoy. Buenos días. La Federación Colombiana de Educadores es la organización sindical más importante de Colombia. Su importancia radica en varios elementos. En primer lugar, porque la FECODE siempre ha sido bien conducida. En segundo lugar, y el más importante, porque sus afiliados, los maestros y maestras de Colombia, siempre hemos demostrado a través de la historia nuestra capacidad de lucha y de movilización cuando de defender nuestros derechos y la educación pública se trata. En estos días, nos hemos dedicado el Comité Ejecutivo de la Federación a realizar un seminario interno de planeación. Vamos a desarrollar en los próximos meses una serie de tareas, de retos que se nos ha impuesto por parte del Magisterio Colombiano. En primer lugar, atenderemos la preparación y realización de la XIX Asamblea General Federal de FECODE, lo que llamamos coloquialmente el Congreso de la Federación. En este evento, que se realizarán los días 4, 5, 6 y 7 de marzo en Paipa, Boyacá, abordaremos varios temas, varios ejes temáticos. Estaremos discutiendo sobre la política nacional e internacional de la educación pública. Abordaremos el tema del pliego nacional de peticiones, del Estatuto Único de la Profesión Docente, una reforma estatutaria que modernice y democratiza, que ponga a tono y al día nuestra estructura estatutaria con las necesidades democráticas y de lucha del Magisterio Colombiano. Abordaremos también el tema del proyecto educativo pedagógico alternativo. Miraremos la situación económica y financiera de la Federación para irla fortaleciendo cada día más. En segundo lugar, tenemos que abordar otra tarea muy importante, que es la elaboración, la presentación, la sustentación, la defensa y la movilización en torno al pliego nacional de peticiones. Para que en este pliego queden todas las aspiraciones, los problemas del Magisterio Colombiano, no vamos a hacer un pliego extenso, pero sí un pliego muy contundente. Vamos a ubicar como temas centrales el asunto de la salud, porque definitivamente los maestros de Colombia no seguiremos soportando más esta situación calamitosa de desatención y desprotección a nuestra salud. iremos a abordar en el pliego nacional de peticiones el pago de todas las deudas prestacionales y salariales que arbitrariamente el gobierno no le quiere cancelar al Magisterio Colombiano. Iremos a tocar también el tema relacionado con las garantías sindicales, con la vida de los maestros, porque el gobierno no quiere expedir el decreto que le permita a los maestros, todos los amenazados, independientemente del nivel del riesgo, sea ordinario, extraordinario o extrema, a que la vida de los maestros sea respetada y garantizada por parte del gobierno nacional. Estos temas del pliego nacional de peticiones los vamos a defender con la movilización, pero además vamos a atender todas las tareas relacionadas con la comisión tripartita que comienza a funcionar el próximo 5 de febrero, una comisión que tendrá que sacar adelante un proyecto concertado de estatuto único de la profesión docente en donde la evaluación de desempeño no tenga como condición única y fundamental la destitución de los maestros como la evaluación de competencias no sea el único camino para ascender del Magisterio. Y finalmente tenemos que abordar el asunto electoral. Hay opiniones que creen que el 6 de junio es inaplazable como día de electoral. Otros que creen que esa fecha puede distraer la lucha del Magisterio colombiano. Compañeras y compañeros, estamos en esta tarea de preparar al Magisterio colombiano. Un feliz fin de semana. Recuerden nuestra cita mañana domingo de 12 a 12 y 30 del mediodía, en contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Abordaremos con expertos de Profamilia las falencias que tiene el programa o mejor, la política de educación sexual del gobierno nacional. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contraste. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Y recuerden nuestra cita inaplazable todos los sábados de 7 a 7 y 30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Ya saben que si quieren más información, pues tienen diferentes caminos. La página web www.fecode.edu.com. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en un canal titulado FECODE. Y en la radio revista que se transmite inmediatamente, termina de encuentro a través de Colmundo Radio. Mil gracias por su compañía. Nos reencontramos en 8 días. Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Actualidad Actualidad Actualidad